A denunciar, ¿qué? ¿A amenazar a quién? ¿Qué fuiste a hacer, la comisaria? Explícale. Esa chica salvó a tu sobrino. O sea, creo que deberías estar agradecido. Creo que tendrías que haber saltado vos, no yo. Mirá, vos te decís lo que quieras, hacé lo que quieras. Sí. Pero esa chica aquí no entra más. ¿Está claro? ¿Qué sos malo? ¡Epa, gorrita! ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Me querés ver loco? Primero lo sacás a mi hermano. ¿Ahora querés sacar a la chica? ¿Quién carajo te piensas que sos? ¿Eh? Pateando solo hasta el amanecer, sigo soñando con volverte a ver, aprender de los errores y olvidar viejos rencores, y que el tiempo no devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad, son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores y te llevan de hecho hasta el altar. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores decaentes, solamente son amores nada más. Cortala, por favor, te lo pido, no me pongas violento. ¿Ah, sí? Sí, no me busques. Sí, no me busques. ¿Te busques? Sí. Vos ya me encontraste, me parece. No, por favor, ¿eh? ¿Me encontraste? Pablito, por favor. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que te reviento? No, 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 Pablito, no, basta. Obaldo, viste, de mano muy fuerte. No, no, no. Obaldo, por Dios, viste, que me pongo nerviosa. Baja la mano. ¿Lo lastimaste? ¿Qué te haces? ¿Qué lastimada? ¿A quién voy a lastimar? Retrocedo hoy, no es por miedo. Bueno, escuchamos una cosa, Pablito. Mejor, viste, que te vayas afuera, viste, que me esperes allá. Ah, eh, andate, viste, andate. Tomatela. No, no me voy. Ah, no te vas a ir. No me voy. Tomatela. No me voy hasta que vos me asegures que la chica se quede acá. No me voy. La chica se va a quedar acá. Vos quedate tranquilo, que yo te prometí algo. ¿De qué hablas? Que la chica se quede acá. Yo no quiero que se vaya. Vos no querés, pero vos no sos dueña de este lugar. Ni vos ni yo somos dueños de este lugar. Nosotros tenemos la concesión del bufé de este lugar. Y las decisiones acá las toma Monti. A ver si lo entendés vos también. Escuchamos las cosas, Obaldo. Escucha, sentime lo que te voy a decir. Si yo tengo que ir a hablar con Monti, yo voy a hablar con Monti. Pero yo quiero que la chica se quede. Yo me hago responsable de esta nena. Por favor, Pablito, tenés cuidado con el piso. Yo me hago responsable. ¿De qué te vas a hacer responsable vos? ¿De qué te vas a hacer responsable vos? ¿Sí? Regolet, yo necesito hablar con vos urgentemente, de persona a persona. ¿Pero por qué? Carmona, ¿qué? Tiene que ser... ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con... Con Chila? ¿Pasó algo? Va a estar todo bien ahora. Fijate cómo es él. Se le mete algo en la cabeza y no sale. A ver, decime. ¿Cómo te lo tengo que pedir? ¿Qué tengo que hacer? Porque hago lo que quieras. Sí, Martín, pedíme. Decime qué es lo que te voy a hacer y lo hago. Pedíme, Martín, por favor, pedíme. ¿Qué te está pidiendo? ¿Te está molestando? Vale, vale. No, por favor. Es una conversación de mayores. ¿Muyores? ¿Qué conversación de mayores? Bueno, pero ella sabe. Dejala hablar un poquito. De verdad. Todos hacemos lo que vos quieras. Nada más decinos. ¿Cómo te lo tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que hacer para que cantes? ¿Qué es eso? No sé. No importa. Es un tributo con todos los artistas que vengan y se unan. Pero no, no. ¡Eso es bueno! ¡Con Ricky Maravilla eso es bueno! ¡Con velas! ¡Que todos pongan velas! No estoy convencido. No sé. Estás deprimido. Lo que te pasa es que estás angustiado, estás bajoneado, ¿entendés? Pero cuando uno está así, lo que tenés que hacer es empezar a mover un poco la energía, activar, ponerte en movimiento, ¿entendés? Es que las cosas cambiaron, Laura, no son igual. Martín, Martín, pueden cambiar de vuelta. Escuchala, es divina. Mirá lo que es. ¿Escuchala qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Escuchala? Escúchelo. Ustedes a él, que le está diciendo... ¿Qué estás diciendo? Que no quiero cantar. Que no quiere cantar. Y entonces si no quiere cantar, ¿qué no canta? No es soplar a esa botella. Tengo que organizar. Eh, Pato, ¿te puedo contestar a la noche o querés meterme una 45 en la boca y te contesto ahora? Bueno, a la noche, a la noche. Ahí está. Después las voy a prender, porque si no se me va a gastar la vela antes de tiempo, ¿me entiende? Le quiero agradecer. ¿Por qué? Por sus amigos. Por Wilson y Garabito, que son... ¿Ustedes saben lo que han trabajado en este lugar? No me diga. ¿Le gusta cómo quedó el pub? Sí, sí, sí. Está bien, está muy bien, está muy bien. Cálido, ¿no? Está cálido. Sobre todo después cuando prendan las velitas. Porque yo estuve pensando, ¿no? En este rubro no hay que ser competitivo. Si la gente quiere un clima más familiar, un cafecito, va a lo de chela. En cambio, si quieren un lugar así más de tragos, happy hour... Porque sabe que Wilson va a ser el barman. Vamos a usar cartelería fina. Ah, mire usted. Sí. Perdóneme, Carmen, ¿no? Yo no... Usted va a decir por qué se mete este hombre quien es... No, no. Usted se puede meter todo lo que quiera. No, quería decirle nada más. Usted sabe que para vender bebidas alcohólicas se necesita una habilitación municipal. ¿Usted me está boicoteando? No. ¿A quién le hace mella que yo ponga un bar acá? No, no, no. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Usted va a ir diciendo por ahí... No, no, yo no voy a decir nada, no es aquí en la semenza. Yo no le estoy... Al contrario, le quiero ayudar a usted. Para que no tenga dolor de cabeza después, porque lo va a tener, ¿eh? No, bueno, pero no quiero que me diga esas cosas. ¿Por qué me dice eso? Porque la quiero ayudar, Carmencita. No, porque no le tiene fe a mi proyecto. ¿Cómo no le voy a tener fe? El único que me boicotea el proyecto es usted. Todo el mundo vino, me trajo una planta, un fotos... Yo lo que no quiero es que usted gaste los últimos pesitos que tiene, tampoco. No, no, bueno, no me diga eso. No quiero escuchar, no quiero escuchar cosas negativas. Pero tiene que escuchar la verdad, no es negativo. Tengo que hacer, tengo mucho que hacer. Pero ya me voy, pero quiero que le quede claro nada más. No, está bien, está bien, no quiero escuchar. Si no, todo el mundo ayuda, qué lindo, qué lindo, qué lindo, después tiene dolores de cabeza usted. ¿Eh? ¿Eh? Eso. No, no quiero escuchar cosas negativas, no quiero. Escuchar, escuchás perfecto. No podés hablar nada más. Está bien. Son mudas. De nada. Sí, 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 no, no, ya sé, no, no, esa es la pregunta. Vos sos muda de, de, de que naciste. Ah, no. Y aproximadamente, ¿cuánto hace que no hablas? ¿Cuándo dejaste hablar? ¿Hace mucho? ¿Tenés familia? Sí, no. Tenés novio. ¿Querés que sea tu novio? Te excito. Tomá, no, no te asustes, viste que mamita gritó, pero... ¿Qué te pasó? Chico, mire lo que me pasó, me agarró un, no sé, tenía una punta en la espalda y se me subió por el cuello y ahora estoy dura. ¿Vos no conocés a alguien que me pueda pasar la barrita de azufre? Lo único que quiero es que no conocí a una señora. Cuando yo vivía en lo de Don Domingo estaba Doña Rosa, viste que me tiraba el cuerito, que me curaba el empacho. Sí. No, eso no, Carmen tiene que saber. Carmen. Carmen, ¿te acordás de Carmen? Sí, me acuerdo de Carmen. Bueno, andá, te una corrida. Va, una corrida, sí, no creo, pero... Andá, que es cerca. O sea, yo si querés te lo cuido a Tomás. ¿Ustedes se quedan con el chico? Tomás, vos te vas a quedar con los chicos, ¿eh? Portate bien, ¿eh? Que ahora mamita vuelve. Ay, Dios mío, no sé cómo voy a hacer para llevar. Caminando. ¿Sabés la dirección o no? Sí, tenéme la escoba. No abren el bufé hasta que yo no vuelva, ¿eh? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, palo? ¿Sopapa? ¿Tápá hasta el baño? Dice, dice que vayamos a jugar al pool. Ah, bueno, bueno, bueno. Armemos, Tomás. Armemos, Tomás. Ay, esta mina. ¿A dónde se metió? Ché, Tomás. ¿Y Anita? ¿Dónde sos? ¿Sabe lo que pasa, Sánchez? Que yo le tengo fe a Carmencita. Eso. Está bien, no me parece mal que usted le tenga fe a Carmencita, pero no le dé manija, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Quién se le ocurre? Un bar ahí, en ese lugar. Pero es que yo soy íntimo amigo de ella y la voy a apoyar en cualquier emprendimiento que haga. Más a mi favor. Si usted es íntimo amigo, como dice, tendría que decirle algo para que no ponga esto, para que no pierda, justamente, la poca plata que le quede. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Son amores que vienen y que van. Son amores. ¿Qué haces? ¿Estás loca? Mira antes de cruzar, que te voy a llevar por adelante. Disculpame, no te vi. No tendrían que salir de la cocina, Sánchez. ¿Qué pasó? No importa qué pasó. No se me distraiga, Sánchez. Bueno, usted está tan... ¿Usted qué sabe? Sígueme contando. ¿Cómo le late el corazón a una mujer así, que está ilusionada? Yo qué sé. Mire lo que pregunto. Usted también. ¿Qué le agarra? ¿El ataque de la poesía berreta? Sí, bueno, que sé. Yo soy un romántico. Bueno, escúchame una cosita. Vamos a otro tema. Sí. ¿Me hace un favor? ¿Qué? Si va lo de Carmencita, le busca mi agenda que me la deje allá. Ah, no, no voy a poder. ¿Por qué no va a poder? Estamos atrasados con el tema del bufé. Así que yo no le prometo nada. Si la encuentro, se la traigo, ¿sí? Bacaludo. Muchas gracias, güey. Bueno, no se me vaya. No me abandones, Sánchez. ¿Vos te preguntás por qué no se te alquila el salón mayor de la entidad? Bueno, yo también tengo muchas preguntas para hacer. Por ejemplo, ¿por qué Chela a mí no me da pelota? ¿Me entendés? Ah, no, pero no. El que no entendés sos vos. Mi hermana es una chica muy simple, muy corta. Es muy corta, le cuesta mucho demostrar. ¿Pero qué me estás diciendo? No me demuestra, no veo. No tiene, no tiene para demostrarme. Porque vos me decís muy calmo. No, vos sabés que está muerta con vos. No, vos sabés que todo lo que me estuvo hablando me llenó la cabeza de vos, de vos, de vos, de vos, de vos. Cuando yo voy, cuando el vos va y le hace una cosa, una mirete, no me da ni la hora. Pero ¿por qué vos la complicás? No, yo la complico. Sí, porque mi hermana es muy simple. Eso es lo que no entendés. Mi hermana es una chica muy simple. Es una chica que vos le regalás un pedacito de botella de vidrio y ella cree que le está dando un diamante y te lo agradece. Es rey. ¿Entendés? Es rey. Y la llevas a pasear por la costanera norte y ella cree que está en la costa azul. Encantada. Es muy simple, mi hermana. Contame, mamá. Contame, mamá. Te reí. Para vos es fácil. Serás tu hermana, ¿viste? ¿Sabés qué pasa? Yo necesito una mujer. ¿Me entendés? Necesito una mujer a la hora de levantarme, a la hora de estar acá en la casa. Necesito compañía. Yo no sirvo para ser solo. No sirvo. Y extraño esa cuestión del bebé. ¿Te calientas el café? ¿No? ¿Querés que un poquitito? ¿No te vayas a cenar media luna? ¿Viste esas cosas? ¿Y entonces por qué no contratas a una mucama? Es un chiste que te estoy haciendo. Yo la conozco bien a mi hermanita y yo te voy a decir cómo tenés que entrarle. Y bueno, decime por dónde. A mí me parece que tenés focalizada en el pibe. Empezando por ahí. ¿Y Anita se fue y no vuelve? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Y por qué se fue? Me mataste. Hagamos una cosa. ¿Querés jugar? Bueno. ¿Jugamos nosotros? Yo contra vos. ¿Listo? Decime. ¿Arrancamos? Tenemos que hablar. ¿Vos y yo o no? Bueno. ¿Y? ¿Qué hacemos? Ey, nena. Ey, ¿qué pasa? Ey, ¿me escuchás? Te tengo que venir a buscar yo a vos. ¿Qué pasa? ¿Estás loca? ¿Eh? ¿Qué te da vergüenza que te vean con nosotros? ¿Es eso? ¿Pasa eso? ¿No querés teorear más tampoco? ¿Eh? No. Mirá, yo te digo una cosa. Esos pibes con los que estás ahora, que ahora es todo muy lindo, ja, ja, ja. Que, ¿viste? Son todos cajetillas. Bueno, esos pibes no te van a dar más bola. ¿Entendés? Te van a cortar el rostro. Te van a dejar. Y vas a volver con nosotros a la calle. Estoy seguro, ¿no? ¿No? No quiero volver. Es así, claro. O sea, estás loca. Chao, nena. ¿Vamos? Vamos. ¿Sabés qué? No llamemos un masajista. Te voy a hacer masajes. ¿Querés? Ay, Dios mío. Vení, acá mejor. Acá que hacemos camillita en el escritorio. ¿Te duele mucho? Sí, me duele mucho. ¿Sabés qué te haría bien a vos? El Rolfi. ¿Quién es el Rolfi? No, no, no es una persona. Es una técnica. Es una técnica que combina el reiki, el masaje con incienso terapia. Incienso. No me hago quemar con el incienso, ¿no? No, no, no. Son todos aceites esenciales. Vení. Vaya por acá. No me duele. ¿Sabés qué? Sacate la camisita porque se te puede manchar con los aceites. Voy a buscar todo en una toallita para que te pongas. ¡Tallita! Sí, ¿qué pasa? Todo lo que usted quería ya está listo, ¿eh? Ah, ¿puso el vodka en el freezer? Y no, si se le congela, no. No se congela el vodka. Ya los rusos lo ponían, lo enterraban en el hielo. ¿Qué mira? ¿Qué pasa? ¿Qué está mirando? No mire. No, quería pasar un segundo porque quería hablar yo con el... No, no puede, no puede. Escúchenme. Mañana... ¿Qué? Mírenme a mí. ¿Eh? Mañana los espero a los dos 6.30, 6... 6.40 que estén acá. 7 menos 20. Bueno. ¡Vayan! Sí. ¿Qué pasa? Muévanse que tengo que hacer cosas. Hola, Martín. ¿Qué haces acá? ¿Qué chica? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué andaban haciendo? Nada. No. Estábamos acá. No, ¿cómo estábamos acá? No. Estábamos ensayando porque mañana va a dar un rec... No. ¿Mañana van a qué? ¿Van a dar un recital? Recitar. ¿Recitar? Recitar. ¿Mañana hay recital? No. Ay, mirá qué bueno. ¿Y por qué no me dijeron nada? Porque no hay recital. ¿Qué pasó? No hay recital. ¿Me están guardando información? Eh, Brigitte, escuchame. No hay recital. Le estás jodiendo. No. No hay recital. No, la brilla. Ah, damos el recital. Ya está. Sí, sí, ya está. Lo decidí. Mañana hay recital. Perdón. ¿Vos sos? Yo soy Brigitte Monti. No, ya sé eso. Me lo imaginé. Te vi y me lo imaginé. Pero ¿por qué tenés tanta decisión sobre estos temas? No, lauri, lauri. Yo después te explico. No, lauri. Yo te voy a explicar. Se lo voy a explicar yo. Se lo voy a explicar yo. Yo soy la dueña de All Boys. Y yo soy la dueña del 33% del contrato del rey Sol Marquesi. Marquesi, ¿querés saber algo más? Porque te lo puedo explicar como sos nueva y no entendés nada. Chiquita, chiquita, lo del 33% es historia vieja. Porque quedamos hasta que no le devuelvas la plata a Carmen que le debés, no te metés con nosotros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Le podés dar esto a tu amiguita? ¡Oh! ¿Qué me viste, cara de cadete? Es tu problema, dáselo vos. ¡Ahí! ¿Sentís el calor? Sí. ¿Viste? Sí. Bueno, ahora respira profundo. ¡Ay! Te hace toser un poquito. Ahora, respira otra vez y trata de moverlo. A ver. ¿Ahí va mejor? Sí, va mejor ahí. ¿Viste? Sí. ¿Viste qué bueno que se entró el fin? Ahí, 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 ahí. Ahí todavía tenés un poco. Sí, ahí, ahí, despacito, despacito, ¿eh? ¿Sabés qué? Tenés muy buena piel, pero sabés que no te ponés crema nunca. No. Porque te la chupó toda. Voy a buscar un poquito más de aceite, uno de romero. Bueno. Que para terminar el masaje es bárbaro. Ahora vengo. Carmecita, yo no me dejé un agente. Ay, Dios mío. Son amores que vienen y que van, son amores que siempre... Son amores que vienen y que van, son amores. Disculpeme, no sabía que... Sánchez, por favor, no mire. No, no, no miro, no miro. ¿Sabés qué pasa? Yo estoy buscando una, una, ¿cómo es? Una agenda. Sí, no, no, si buscas Carmecita, está arriba. No, 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 ya le dije Carmecita, no, una agenda que debe estar por acá. Yo la necesito para trabajar. Pero Sánchez, yo estoy en el semi desnuda, por favor, viste, salga. No, sí, pero yo no miro, yo busco así el tanteo con esta... Ay, ¿qué hace acá? ¿No viste que hay una mujer desnuda? Bueno, justamente, yo buscaba la agenda, no estoy buscando nada... ¿Qué hace? ¿Por qué no me vira? Ah, porque no quiere ver. Claro, porque está... Ah, perdón, no vio mi agenda. Sí, se la dejó acá. La puse en el primer cajón de mi escritorio. Ah, allá en el escritorio de... Sí, sí, acá. Bueno, permiso. Vaya, mi permiso. ¿Qué hace? Cuidado. Disculpe, voy a abrir los ojos. Ahora sí, le engrasé todo el traje, disculpe. ¿Qué haces? Cerra, viste, me voy, ya está bien, ya estoy, mira, mira, puedo hacer un poquito así. No, pero me falta... No, no quiero, además está Sánchez, no queda bien, viste, que esté así. Pero no te podés ir así. Sé que eres un caballero, pero no me gusta, viste, me voy, me voy. No, es un caballero, pero es un hombre también, ¿entendés? ¿Vos estás avivada? No, mira, después me contestás. Quedate un rato sentada, no te podés ir así como así. Esperá que se me va, esperá. ¡Sánchez, Sánchez! ¿Qué? Espérenme, espérenme un segundito que quiero hablar con usted. Pero no les parece un poco tarde, Carmen, ¿eh? No, lo que pasa es que es urgente. Me lavo las manos y hablamos, ¿sí? Bancame un toque. Nunca te fallé. Dale, por favor. Chao. Bueno, a ver, pensemos. Escúchame, ¿hasta qué hora te bancan los tipos estos del chico? No, ya está, ya está, estoy hablando con ellos. Están en stand-by, están esperando el milagro, el milagro. Pero, ¿qué me decís a mí, Valeria? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué culpa tengo yo de que vos? ¿Qué? ¿Qué culpa es tu amigo? Sí, mi amigo. ¿Y vos cuántas veces lo llamaste? Sí, bueno, ¿cuántas veces lo llamaste, Capitán Gómez? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, Pablo? ¿Cómo va? Hola. Hola. ¿Y Martín? Está en el cuarto. Pero dijo que no quiere que lo molesten, que quiere estar solo. Ah, ¿y eso dijo? Sí. Bueno, entonces voy. Pablo, Pablo, por favor, vos sos el ídolo de los chicos, ayúdame. Hablá con Martín. Anda mal, anda mal, está rayado, no sabe qué hacer. Si para un lado, para el otro, si cantar, no cantar. Hablá con él, por favor. Hay fiambre en la heladera. ¿Pablo? ¿Qué querés? Hablá con Martín. Pará, flaco, tengo hambre. ¿Qué te pensás? Estoy de servicio tuyo. Hay fiambre en la heladera, contestame. ¿Sí o no? Creo que sí. Bueno, eh, me voy a mi departamento. Quiero llevar unas cosas a mi departamento, así que me voy. Pará, pará, te ayudo. Te acompaño. Bueno, Sánchez. Carmen. Eh, le voy a hacer una pregunta. Sí. Y quiero que me conteste con toda la verdad y con toda la más absoluta sinceridad de su parte. Sí, acá, acá, dígame. A ver, ¿cómo le digo? ¿A usted le gusta chela? ¿Qué me está preguntando, Carmen? No lo entiendo. Se puso colorado. ¿Quién? Se puso colorado. ¿Qué está hablando? Le está haciendo la nariz así como se pone usted cuando usted miente. ¿Qué sabe usted cómo se me pone la nariz cuando yo me... Sí, se le abre una calaposa. Ya, ya, ya. ¿Qué hacés vos acá? Te tenías que quedar ahí, oliendo el romero. Ya estoy mejor. Mirá, me puedo mover para allá ahora, ¿ves? Todo mejor. No, no, no te podés estar así sacudiéndote. Sí, mejor. Además, viste, tengo que ir porque Tomás y le agarra la tocha, le tengo que hacer la nebulización. Bueno, pero no te vas a ir así solita, ¿eh? Por las oscuras calles de esta ciudad, ¿no, Sánchez? ¿Qué? Que no se puede ir así sola, que la acompañe. No puede dejar a una mujer tan hermosa, ¿eh? Que ande sola por la calle. Yo te abrocho, yo te abrocho, mirá, porque vos no te podés mover. Yo no tengo problema, sí, sí. No, Sánchez, yo puedo cuidarme sola. No, de ninguna manera, no me cuesta nada. Voy para aquel lado, así que no, con todo gusto. Bueno, muchas gracias por todo y fue hermoso, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. La primera vez que lo hacía. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Y con eso me llamás, ¿eh? Sí, mirás. Y voy y te hago en tu casa. Delante, pase. Bueno, gracias. Por acá, ¿no? Sí, por ahí. Hasta luego. Vaya, vaya. Ay, ya sé. ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Le podemos pedir a Laurita que te haga un sanguchito a ella? A lo mejor Chusqui cocina mejor. ¿Por qué te pones hostil? No me puse nada sin la crema que estaba en el baño. Y te digo una cosa, a los dos les digo. A los dos les importa más lo que dice Laura que lo que digo yo. Y eso es muy viviente para mí. Bueno, te voy a decir una cosa en casa y no meterme en la conversación a mí. ¿No te metís en la conversación? No es justo lo que decís. ¿Qué es lo que no es justo? Eh, si yo hablo con Laura es porque ni ustedes dos, que son mis hermanos, ni el tío, que es mi tío, y ni Pato, que es Pato, me dan bola. Está bien, está bien. A vos no te dan bola. Claro, ¿y a mí qué? A mí tampoco me dan bola. Cuando yo tengo un problema que lo quiero solucionar con alguien y quiero que estén ustedes o les quiero contar una felicidad que tengo, nadie me da bola a mí tampoco. Nadie me da bola. Y entonces eso también para mí es malo. Hola. ¿De qué te reís, tarado? No sé, no me río. Me causan gracia. ¿Y qué, qué? ¿Siempre piden más? O sea, todo es poco. Nada les alcanza. ¿Qué, pibe? No los aguanto más a ninguno de los dos. ¿De qué te reís? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me puedo reír? Es que me molesta que seas cínico. Porque tus hermanos sufren y vos te reís como cínico. No. Yo no me río como cínico. No sé qué quieres ser cínico. Pero mejor saber si es que a veces no sé. No sé qué quieres, no sé qué querés, Martín. No te das cuenta que quiero que me ayudes, loco. ¿Qué hago? ¿Canto? ¿No canto? ¿Qué hago? Cantá, Martín. Muchas gracias por acompañarme. Usted es un caballero. Ah, no me cuesta nada, así que... ¿El chocolate acá? No, no tiene nada, no, no. ¿Qué pasó? Me parece que usted se quedó con mi helado, ¿eh? ¿Por qué está limón? Uy, qué salón con patas, claro. No, 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 ya está. No, si a mí me gusta el limón, está muy rico. ¿Le gusta, sí? Sí, está muy rico. Si no te acaso sabés que lo hay, lo puede ensopar, lo mezcla todo en sopa, sí. Yo que se hacía una sopa antes cuando teníamos chicos, lo agarró y lo tomábamos así. Está bueno, eso está... ¿El limón para qué? Lo mezcla. Es horrible. No, no, es rico, es rico. ¿Por qué me mira así, Sánchez? ¿Por qué me mira así, Sánchez? No, no, me di cuenta que la está mirando. Discúlpeme. Me gusta comer crema. No, 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 entonces no se habla más. No, no, no. No, 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 no quiero que se quede con las ganas. Usted va a probar esto. Está bueno, sí. Sí. Lástima que... No, que este lugar quede tan lejos porque hace muy rica crema acá. ¿Cómo que queda lejos? No, no queda lejos. Usted está acá a la vuelta. Está volando la esquina y la mano de enfrente a mitad de cuadra. ¿Ahí está el club? Claro, se viene de todos lados. No, no, se dio cuenta. No, lo que pasa es que como estoy en el bufeto del día, no me ubico en el barrio. Por eso, claro. Mañana tengo que llevar a Tomás a la primera día de clase y todavía no sé cómo ir al colegio. Como que me dijeron, de la puerta atrás del club, tengo que hacer tres cuadras para la derecha y después una a la izquierda. Claro. Ah, sí, sí, cuál es el colegio. Sí, yo la puedo acompañar si quiere. No, ¿cómo me vas a acompañar? Sí, ¿cómo que qué? ¿Qué dijo? Que te tutee, ¿cómo me vas a acompañar? Está bien, no, no, no hay problema, no. Si me podés, me podés tutear, me podés tutear, ya me voy a confundir yo también. No hay problema, estoy acostumbrado, no, no. Pero yo te puedo acompañar, insisto. Bueno, gracias. Sí, claro. ¿A qué hora entra el pibe? Eh, de tarde va ahí para si lo dejo dormir a la mañana, a la una entra. Claro, por así está chiquito, sí. ¿Y a qué grado va? Entra la segunda. Uh, qué grande. Sí. Debe tener un susto, pobre, ¿no? Nada, el Tommy no se asusta de nada, la que se asusta por él soy yo. Eh, no, no hay que asustarse por esto, no, no. ¿Y qué le gustaría hacer cuando sea grande? No, 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 a Tomás. Ah, claro. Y él dice que quiere jugar al fútbol, pero yo no sé. Y por qué no, capaz que llegue, han llegado tanto maletas, capaz que juega bien, ¿no? No sé, a mí me gustaría que tenga una profesión, que fuera doctor o artista. A mí me gustaría que fuera artista, no digo que baile, ¿no? Pero que, qué sé yo. Y capaz que baile bien, punta de pie. Sí. No, pero que cante. Sí. Que actúe, veo como esos actores y esas actrices que lloran. Siempre me pregunto cómo hacen comparado. Ah, sí, para llorar. Y se emociona, capaz. A mí me gusta mucho Ana María Piquio y Patricia Palmer. Hay muchas. Uy, analista, china, zorrilla, estar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? No. ¿Qué pasa? ¿No podés dormir? No, no, no. Ay, estaba, estaba durmiendo, estaba. ¿Querés agua? ¿Mañana entrenás? ¿Qué, en el gym? No, si vas a ir a entrenar al club. Ah, fútbol, sí. Sí. Temprano, sí. Te voy a ir a ver un día cómo entrenás. Sí. Sí, podrías. Igualmente estás como muy, muy, muy entretenida o muy ocupada con Martincito. Hago mal, ¿no? En ayudarlo tanto. No, mal no haces. Pero Martín, viste, es medio, es medio así. Siempre, siempre está dependiendo de los demás, siempre, mientras más gente moleste mucho. ¿Vos sos más? Más. Más, decilo. Decilo, me, me, no me mates de intriga. Más, como independiente, así, como que no necesitas ayuda de nadie. Sí, bueno, tampoco es nada, tampoco es feo decir no necesitas de nadie. No es así. Yo también me derrumbo. Yo también me decaigo, ¿no? Me deprimo, quiero decir. Me, me, me hace como flip, flop el corazón. Pero yo, yo tengo mi, mi, mi estilo, ¿no? Yo me encierro en un placard, tranquilo, no molesto a nadie. Estén ando, saliendo de gira, mostrando mi dolor. Obaldo. Obaldo, ¿qué haces acá? Escúchame, Obaldo, es tarde. Andate a dormir a tu casa. Que te quedaste dormido. Sí, ¿qué hora es? Es tarde. ¿Y vos de dónde venís? Yo fui a ver a los hijos de Don Domingo, porque viste que tengo que sacar alguna cosa de la casa y, bueno, quería, quería ver cómo hacía. ¿Por qué no te vas a tu casa? No, no, para, para, tengo dos cosas que decirte. Este, la primera es que la morita se fumó. ¿Cómo que se fue? ¿Y Tomás dónde está? No, Tomasito está bien, está durmiendo, chela. Esta chica, viste, no, no. Y la otra es que Carmona, mira qué buena onda, se enteró que Tomasito mañana empieza la clase y se ofreció a llevarlo con el auto, a vos y a Tomasito. Bueno, decíle que no, viste, que tiene muy buena onda, pero, ¿qué le pasa a Carmona? ¿Qué piensa que no puedo llevar a mi hijo al colegio? No, no le pasa nada, Carmona. No le pasa nada. Carmona puso mucha plata en este lugar y te está ofreciendo de buena onda llevarte. Es una cuestión de educación, decíle que si no seas maleducada, chilita, por favor. No soy maleducada. Lo que pasa es que a mí me revienta, viste, que... ¿Qué? A vos, lo que pasa es que no te tiene que reventar nada. Vos tenés que aceptar que va a ir un señor que es tu socio, mi socio, que te está ofreciendo llevarte a la escuela a vos y a Tomasito el primer día de clase. Y tenés que decirle que si, nada más. Salvo que quieras quedarte en la calle otra vez vos y Tomasito. Bueno, 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 bueno. Yo me voy a ir a entrenar. Eh, Martín, ¿vos a qué hora tenés el médico? El turno de las once y media tiene. ¿Qué contestás vos? Lena, le preguntó a mi hermana. ¿No tiene boca, él? Sí, Valeria. ¿Valeria qué, tío? Pregunta a Pablo, contesta a él y hace un poco de respetamiento. Por lo menos, un poco. Callate, Valeria, callate un poco. Contestó Laura porque ella me sacó el turno, por eso. ¿Cómo me contestás eso? Y sí, voy a ir al médico, voy a ir al médico. Porque por ahí, no sé bien todavía, lo tengo que decir, por ahí esta noche canto. ¿Cómo? ¿No se ve suspendido el recital? No, no, no sé, no sé, te estoy diciendo que no sé. Ah, no sé. Por ahí canto. A ver si canto, ¿venís? No puedo ir si cantás esta noche. ¿Sabés por qué? Porque arreglé con Carmen que le iba a ayudar a ella. Pero como vos no te importa porque siempre me venís a su última, está bien. ¿Por qué no cantás vos, nena, encima? Pero escuchá una cosa. ¿Pero qué le pasa? Ahora canto y no viene. Y se calienta ella. Pablo, vos venís, ¿no? Si canto. ¿Eh? ¿Vas a venir si canto? Pablo, ¿me podés contestar? Pablo, no sé si voy a cantar, pero si canto esta noche, ¿vos venís? Pablo, 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 Pablo. Contéstame. Dale. Sí, Martín. Voy. ¿Querés que vaya, voy? Si canta, voy. ¿Por qué no me contestás bien? ¿Por qué sos cínico con tus hermanos? Tomás, no te ensucies el guardapolvo, ¿eh? Bufé. Carmen, chela. ¿Y? Contame. Y... bien, qué sé yo. Fue hermoso lo que me hiciste. Estoy mejor de la contractura, ¿eh? No, yo te pregunto de Sánchez anoche. Esperá. ¿Pueden no hacer ruido, por favor, que estoy con una conversación? ¿Eh? Nada. No pasó nada. ¿Cómo nada? ¿Nada? ¿Nada? Yo lo conozco a Sánchez. Algo, eh... ¿Qué charlaron? ¿Qué pasó? ¿Te pusiste nerviosa? Contame. Sí, estoy nerviosa, pero estoy nerviosa por otra cosa. Ah, ¿por qué? Es que hoy es el primer día de clase, Tomás. Y Sánchez me va a acompañar porque yo tengo miedo a perderme. Ah, ah, qué bueno. ¿Y? Y que se me armó lío porque Ovaldo, mi hermano, arregló con un tipo para que me pasara a buscar. Ah, ya entiendo. Claro. ¿Querés que yo lo saque del medio al otro? No, 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 no. Yo le voy a explicar a... No, esperá. Porque me tenés que dar algún dato, ¿entendés? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Está bien, mirá, te voy a decir. Carmona se llama. Guillermo Carmona. ¿Carmen? ¿Carmen? ¡No, no puedo creer! ¡No, no puedo creer! ¡Por Dios! ¡Es una cruz este hombre para mí! ¿Cómo que es una cruz? Dígame, ¿es una cruz para mí este hombre? Yo qué sé, yo no tengo nada que ver con esto. Perdóneme. Bueno, necesito que me ayuden. Necesito que me ayude usted y necesito que me ayude usted. Ah, claro. Ahora prisa que es la ayuda nuestra. Por favor, se lo pido, Wilson. Por favor. ¿Qué quiere? ¿Vos me estás jodiendo a mí? ¿Eh? ¿Se puede saber por qué desapareciste? ¿Se puede saber por qué te fuiste anoche? Claro. ¿Tenés ganas de jugar a la secundilla? Yo no tengo ganas de jugar a la secundilla. Y te lo digo en serio, ¿eh? O sea, que si querés jugar, jugás sola. Conmigo no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué mirás así? ¿Qué mirás así? ¿Qué me querés poner loco? Hablá, decí algo, contestá. Ah, soy viva. ¿Estás en viva? Yo no te defiendo más, ¿eh? No te defiendo más. Ah, no te importa. Juanito, Juanito. Dice, dice Rigoletti que si no va a entrenar, o sea, no entrenar, te va a matar. ¿Entendés? Sí, sí. Decirle que... Vete. Ahí voy. Ahí va, sí. Ey. Yo no voy a entrenar. Después te voy a ir a la ufeta. ¿Me contestás? Pero para eso hay que hacer el caso en todo. Es el médico. Que lo que dice el médico no lo dice. Porque cualquier cosa lo dice porque es médico. Entonces tenés que poner la pata para arriba, ponerte la cremita, ponerte hielo, todo eso. Voy a buscar el hielo así empieza... No, no, no. ¿Qué? ¿Qué hablaste con Pablo anoche? ¿Hablaron de mí? Porque escuché todo. No, no hablamos de vos. No sé, no hablamos de nada en especial. No me digas que no porque escuché. ¿Se estaban quedando de risa de mí? Ay, Martín, por favor. Estás diciendo cualquier cosa. ¿Por qué nos vamos a cagar de risa de vos? A ver, decime. Nada que ver. Estás diciendo cualquier cosa. Listo. Perdóname, perdóname, por favor. Estoy... Estoy sensible y me como cualquiera. Ay, ya sé que estás sensible. Perdóname, cualquier cosa, dije. Igual estaría bueno que vayas como repuntando un poco, ¿no? Que dejes de estar deprimido porque la verdad que sos un tipo que tiene mucha suerte y deberías estar agradecido. ¿Se puede saber en qué tengo suerte y no me di cuenta todavía? No sé, en un montón de cosas. Por ejemplo, lo que te pasa con la música. Nada, tenés algo que te gusta, que te apasiona. A la gente le encanta escucharte, ¿entendés? Estás en el escenario y todo se... No sé, ¿viste? Hay tipos que les gustaría estar en tu lugar y... Sí, ya sé que sí, pero bueno. Voy a atender. A ver, espérate. Lauri. ¿Cómo te va? Patito. Vengo a ponerte la 45 en la cabeza. Contéstame, ¿vas a cantar o no? Listo, ya está, te entiendo. Ya está, ya está. Memo uno. Listo, olvídate. ¡Chino! Cortá, ¿cómo te va Pato? Cortá, cortá. Esperá, Chino. Cortá. Esperá, Chino. Ya me decí... Pará, 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 ansioso, pará un poco. Esperá, Chino. Canto. Bueno... Lo hace, Chino, lo hace. Prepará esa gría. Sí, Chino. Sí, Chino. Sí, lo hace. Llamá a la China también. Ay, mirá vos quién es. ¿Y Carmen? No está. Ah, le vine a traer la plata. Bueno, dámela a mí. Bueno, te la dejo a vos. Haceme el favor. Dásela, ¿eh? Sí, se la voy a dar. Acá la chorro sos vos. Bueno, ¿eh? Si nos calmamos y cuidado con lo que me decís. Vos le debes más plata que esta, Carmen. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la plata que falta? ¿Chad? Mirá, en cuotas, ¿sabés? Porque a mí me cuesta mucho. Me he roto el alma para conseguir ese dinero. Sí, seguro. Te van a cobrar los interpoles de esta plata. Oye, una cosa. Cuanto más tarde, más después te cobran. ¿Quién es la chica que estaba en tu casa? Una de ojitos así grandes con cara de nava. Sí. Insoportable. Una prima mía de re lejos que tengo. ¿Ah, no es la novia de Martín? No, ¿cómo va a ser la novia de Martín? Callate. La boca se te haga un costado. Qué pesada. Qué chica pesada. ¿Qué le pasa? ¿A vos te cayó mal? Tiene un problema. ¿A vos te cayó mal también? Sí, por favor. No la aguantás, ¿no? No, no la aguanto. No la aguanto. Si pudiera, mirá. Es que yo dije, pobre Vale, tener que soportar a esta chica que se te instaló en tu casa. Sí, se me instaló en mi casa. ¿Vos podés creer? Mirá, sí. La voy a agarrar y la voy a hacer... Te ayudo. ¿Querés que te ayude? ¿A qué? Le hacemos la vida insoportable. Bueno, están concentrados, ¿eh? ¿Tiene todo? ¿Tiene todo Wilson? Está todo en orden, Carmencita. Miren que no quiero errores. Sincronicemos relojes. A ver. Ay, yo no tengo. Bueno, no importa, no importa. Bueno, quédese tranquila. Ahí está, ahí está. A ver, escúcheme. Ustedes van por allá. Yo estoy por acá. Y después nos encontramos ahí. Ahí está. ¡Gillote! No lo puedo creer. No, 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 yo tampoco lo puedo creer. ¿No te acordás de mí? Soy yo, soy Carmen. ¿Cómo no me voy a acordar de usted, Carmen? Escúchame, ¿no es una casualidad grande como una casa encontrarnos así, de golpe, vos y yo? Es, es, es. Digo, porque por ahí, ¡Wilson! ¿Podemos ir a tomar una cerveza con Wilson? Ahí está, ahí está. Ay, no le pega. Chupa, chupa. Ahí le pegó, ahí le pegó. Ahí está. Cae, 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 cae. Wilson, colabore. Ahí se me cae. Al auto, Carmen, al auto. Ay, ay, se me cae. Chela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sánchez? Bien, muy bien. Hola, campeón. Saluda, Sánchez. Hola. Mirá cómo tiene el pelo acá. Es que, no importa, qué lindo está. Mirá, delantal la mochila. Bárbaro, muy bien, qué pinta. Bueno, vamos que se hace tarde, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Sabés la marcha de Sanones, vos? No. Yo te la voy a enseñar porque seguro ahora la van a cantar. Viste, va a escuchar a mí, mirá. Febo asoma, ya sus rayos. Y la... ¿De qué se ríe? 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 Y hoy me dejas sin nada. Me dices que no tengo tu amor. ¿Dónde vas en tu calor? No digo más.